Hola mundo, hola México, hola Chihuahua. Nos encontramos en la presa de las vírgenes en el municipio de Rosales, Chihuahua. Y esta panorámica tan bella, tan interesante, tan... Pues fuera de lo común. Porque es de comentarles que estamos en diciembre. Y en diciembre pues ya prácticamente no llueve, aunque... Han caído, pues, nevadas extraordinarias en este 2017. Y es el caso de que esta presa de las vírgenes recibe avenidas de diferentes ríos que vienen de la sierra... Madre... Oriental. De la sierra de Chihuahua. Desde Namiquipa vienen bajando algunos afluentes. Desde el río de la selva. El río... Satebo. Y... Terminan aquí en el río San Pedro. Para... Ser capturadas en la presa de las vírgenes que ustedes están observando. Aquí otro panorama de la famosa presa Francisco y Madero, mejor conocida como las vírgenes, en el municipio de Rosales. Un destino... Que es digno de conocer y contemplar. Los invitamos a que conozcan este... Este bello paisaje. Que rodea esta magnífica obra que contiene las aguas del río San Pedro. Y que sirve de auxilio para regar todos los cultivos que se encuentran en el sistema de riego número 5. Así las cosas en Rosales, Chihuahua. Con esta... Bella... Hostal. Que trae buenos augurios. En lo que se refiere a los recursos hídricos que se necesitan para que los agricultores tengan el vital líquido y puedan realizar sus labores propias de la agricultura y pecuarias. Para cambio 21 televisión y presencia en México TV, Adolfo Carrillo, desde la presa Las Vírgenes, en el municipio de Rosales, Chihuahua. Hasta una nueva emisión.